¿Qué es el esqueleto dibujado humano? Un fémur. Este fémur solo mide un metro veinte centímetros. Digo solo entre comillas. Si yo me ponía al lado prácticamente era igual que él. Mirad donde llegaríamos a este individuo que tendría la equivalencia de cuatro metros cincuenta y siete centímetros. Es un fémur que desde luego en un caldo haría un buen caldo. Y algún perro solo pasaría muy bien con un fémur tan grande. Pero ¿sabéis que estos fémurs desaparecen si son hallados o este tipo de huesos de gigantes? Cuando hace poco pudimos estar en la feria de Granada, en Andalucía, en España, era una feria llamada Pionatura. Bueno, estuve presentando este fémur y teníamos puesto un stand con la réplica de este fémur puesto también así. La gente se podía venir a retratar al lado y como siempre cuando te retratas al lado de algo así haces el ridículo de arriba abajo porque se ve lo insignificante que somos ahora actualmente como humanos. ¿Sabéis? Se nos acercó un matrimonio. Calculo que vive unos sesenta y pico de años. Y la señora nos dijo, sí, sí, ya nos lo queremos esto. Y me sorprendió cuando dijo esto. Porque normalmente la gente se queda perpleja y piensa que esto es un montaje, que no puede ser, que es una bobada. Otros se sorprenden que no saben qué plantearse. Pero ella con toda la convicción del mundo me dijo que sí, que creían en eso. A veces algunos te dicen que creen en eso. Pero porque dicen que vinieron los extraterrestres y nos crearon. Que somos manipulación genética. Sí, esto cada vez lo está creyendo más gente. Pero esta persona no estaba haciendo referencia a esto. Esta mujer me estaba diciendo que su hija era arqueóloga. Y que había estado precisamente en unas excavaciones en un castillo de un pueblo muy cercano a la ciudad de Granada. Donde empezaron a acabar y había un director de arqueología en el lugar. La hija trabajaba bajo las órdenes de este señor. Y encontró un febur de un metro. Por tanto, estamos hablando de una persona de unos cuatro metros de altura. Aproximadamente, o cuatro y algo quizás. Cuando lo pudieron extraer, se lo mostraron al director de arqueología del lugar. Y la explicación que les dio fue. Esto es de un moro que era muy alto. ¿Sabéis qué significa eso? En España se conoce por moros desde hace siglos. A las personas árabes que subieron a ocupar España. ¿Sabéis que se habla de 800 años de conquista musulmana en España? Bien. Pues en todas esas zonas estuvieron muchos años. La gente de los países que ahora llamaríamos de Madre. Marruecos, Angélia, etc. Toda esta gente estuvieron en esos lugares. Pero la explicación de este arqueólogo fue. Es de un moro que era muy alto. Y ¿sabéis qué hizo? Ante esa explicación que ellos se quedaron perplejos. Porque nunca se asabía en la historia que una persona de los países del Madre viviese tanto. Cogió el hueso y lo encerró en un lugar. Y no salió más a la vista de nadie. Pero luego la señora me siguió contando. Pero es que hallaron otros huesos. También de proporciones gigantes. Y todo fue encerrado bajo llave. Jamás eso ha salido a la luz. ¿Sabéis? Esta señora me contó que su hija luego tuvo discusiones con el director de arqueología de ese lugar. Y dejó el trabajo y se fue a Inglaterra a trabajar. Y está actualmente en un museo en Londres. Trabajando. Para no sé quién exactamente. Le pedí si por favor nos podría intentar conseguir una entrevista de su hija. Aunque fuera distorsionando la voz, la imagen, lo que fuera. Donde nos contara su propia experiencia al respecto. Me dijo que lo intentaría pero que lo veía difícil. Porque era de esperar. Yo por eso ya le dije de distorsionar imagen, voz, lo que hiciese falta. Porque me dijo que ella sabía que si hacía esto, lo más seguro es que perdía el trabajo. O sea, el mundo de la arqueología en general ya para siempre la hubiese rechazado. ¿Por qué? Porque ante pruebas arqueológicas evidentes que existen, la respuesta es, esto no se entiende, esto se queda aparte. Y no se da conocer. Por algo es, ¿eh? Si esto fuera cierto, la gente debe plantearse que la teoría de la evolución es el mayor timo de la historia. Y es algo que está moviendo millones de dólares desde hace muchos años. Y es algo en lo cual están siendo destruidos todos los científicos de cualquier rama, básicamente. O sea, que el mundo recibe una hecatombe de golpe. De golpe. Bueno, pues, mirad, aquí tenéis el fémur en cuestión, al lado de este chico. Es impresionante. Pero esto ya no es un fémur, es una pisada en el suelo. Y está en Cleveland. Una pisada humana de unas proporciones tremendas. Si os dais cuenta cómo es la pisada grabada en la roca al lado de un pie de una persona de una estatura más o menos normal, estándar, es una diferencia enorme. Y otra pregunta. ¿Cómo puede quedar una pisada grabada en una roca? ¿Habéis probado vosotros de pegar un pisotón a una roca a ver si os queda la marca del pie allí? ¿Verdad que no?